oye amigo cómo vas bien casi terminada ok y como y cómo te va a quedar no sé ya ya terminé a ver cómo queda de resultar o probémosla o mira funciona buen trabajo amigo mira un robot o de dónde vino ah no me mato mis huesos mis huesos quítale ah 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 ¡Mis huesos! ¡Mis huesos! ¡Mis huesos! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Oye! ¡Oye, amigo! ¿Qué pasa, Cinco? ¿Te diste cuenta que hay un nuevo robot móvil? ¿En serio? No me había dado cuenta. ¿Eso es nuevo? ¡Sí! Lo hicieron los robots. ¡No tenemos que derrotarlo! ¡Exactamente cierto! ¡Te voy a matar porque... ¡Ah! ¡Mejor hice una calabaza! ¡Ayuda! ¡Nos están! ¡Ay, ayuda! ¡Nos están arro... ¡Altra! ¡Pero se golen! ¡Ayuda! ¡Ay, los van a matar! ¡Ay, los van a matar! ¡Pero la épica! ¡Ay, los van a matar! 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 ah ya los dos minis robó hay que son lindos pedidos no votaron solen creo que todos hicieron dos robots amigo mío te voy a destruir te escuché llegaste de tarde si te voy a destruir te gozo no me llamo gozo ya sé pero te quedas aquí por qué destruiste a los robots yo voy a hacer lo que quiera bueno en el siguiente capítulo te van a destruir ya no lo van a hacer es imposible ya me ya le hay desapareció dios mío que calor por cierto es un desierto ahora lo que voy a hacer es como un desierto de que calor no importa también puede caberar lo que voy a hacer es que calor ya le hay ya estoy apareciendo ayúdame 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 ¡Una chica! ¡Una chica! ¡Mi mano! ¿Qué te grito? ¡Mino atrás mío! ¡Ay! Tú fuiste caída de... ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Mino atrás mío! Te vio y por... ¡Tocó! ¡Me tocó! ¡Y por... ¡Gritó! ¡Re fuerte! ¡Así re loco! ¡Ay! ¡Ay, Tetí! Oye... ¡Hay otra tuya! ¡Una hormiga! ¡Ya un chiquito! ¡Ay! ¡No la date! ¡No importa! ¡No importa! ¡Si me mato! ¡Aaah! ¡Ole a los cactus! ¡Aaah! ¡Mi hermano! ¡Me no ves y ves y sabe! ¡Oh! ¡Una chica ya! ¿Qué te voy a ayudar? ¡Gato! ¡No perdí! ¡No perdí! ¡Oh! ¡Comí una gran! ¡Voy a caser! ¡Voy a caserlo de nuevo! ¡Sanía! ¡Sanía! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue esa cosa? ¡Ay! ¡Dice que dispara! ¡Que no salía igual que hasta aquí! ¡Ay! ¡Si me dispara ya morí! ¡Mira! ¡Sanía gratis! ¡Oh! ¡No creo! ¡Ya me voy! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡No importa! ¡Ya no me está chuntando! ¡Ay! ¡Si me sigue a chuntar! ¡Sí! ¡Vuelete! ¡Ya! 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 ¡Ya!